Motorola ha seguido lanzando dispositivos móviles en nuestro país Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y Motorola ha conseguido lanzar un montón de dispositivos en nuestro país pues se trata del Motorola H50 Pro este terminal que viene en un color marfil bastante bonito, blanco y con Android completamente puro pero será realmente bueno, aquí la review completa Sobre el diseño, el Motorola H50 Pro, al igual que los demás diseños de esta familia tiene a contar con un cuerpo bastante delgado este lleva en su estructura 161.2 x 72.4 x 8.2 mm este último representa al grosor, mismo que no es para nada incómodo en el bolsillo asimismo, el dispositivo tiene esquinas y cuerpo redondiano característicos de la marca mismos que evitan que se te caiga de las manos cuando lo manipulas es fácil trabajar con él con una sola mano y lo bueno es que viene en un color blanco con un diseño que lo hace ver mármol en la zona trasera no encontramos demasiadas cosas más que el módulo de cámaras que no sale demasiado del cuerpo del Motorola, está tan ceñido que no tambaleará cuando lo coloques sobre la mesa o se caiga al suelo viene con un case de regalo de plástico bastante resistente a sus laterales se ubican los parlantes con tecnología Dolby Atmos, los de volumen y el de encendido y apagado además del puerto USB tipo C que funciona también como OTG en la fachada se encuentra una pantalla curva bastante estrecha que casi no deja bíceles en la zona superior e inferior del smartphone, eso si puede llegar a molestarte algunos toques fantasma que existen al tocar las caídas del terminal sobre la pantalla, la pantalla del Motorola H50 Pro tiene una relación de aspecto de cuerpo de 92% siendo el que más display tiene para disfrutar tu contenido frente a otros dispositivos que se quedan en 90 y 91% esto ayudará a que casi no haya demasiados frames en la zona superior e inferior del panel, por otro lado la frontal viene con tecnología P OLED por lo que todos los colores los verás mucho más encendidos que lo normal generando que los negros tengan detalles y los blancos no te cieguen, incluso las tonalidades no se ven demasiado frías y por el contrario casi logran la perfección y es muy similar a la realidad, esta pantalla es de 6.7 pulgadas y lo mejor de todo es que lleva una tasa de refresco de 144 hercios para que la animación y los movimientos de las apps sean mucho más rápidas incluso tiene un brillo máximo de 2000 nits por lo que no perderás ningún tipo de notificación cuando te encuentres en la calle puedes ver tus series de youtube o netflix a 60 fotogramas por segundo en una calidad de 2160 píxeles rozando el 4k el movimiento es interesante dentro de este teléfono por lo que hay una buena frescura en el tratamiento de la imagen si bien trae Corning Gorilla Glass la protección para tu pantalla no se ha especificado qué tipo es por lo que siempre es bueno colocarle una mica de vidrio o de gel para que los proteja de algunos rasguños sobre el procesador y rendimiento el motorola h50 pro tiene un procesador del 2023 si bien se lanzó a finales eso no generará ninguna consecuencia en su desempeño el dispositivo ejecuta bien las aplicaciones pesadas con Snapdragon 7 generación 3 además se le integra 512 gigas de almacenamiento interno con 8 gigas de ram eso sí puedes extender la memoria ram para así llegar hasta los 16 gigas aunque no trae la función con la que pueda activarse utilizando la inteligencia artificial lo bueno es que trae android 14 y se podrá actualizar hasta por tres años además no tiene aplicaciones preinstaladas ni nada por el estilo y todas las que verás son de google y en caso no te gustes podrás eliminarlas con sólo arrastrarlas a la papelera por otro lado en el caso de los videojuegos un pequeño traspié con fortnite no ejecutaba de la manera más fluida posible en principio pese a que descargue todos los componentes en hd a pesar de que sólo tienes como máximo 30 fotogramas por segundo en calidad media durante las pruebas se vieron algunos parones aunque eso no generó que pierda la partida o no me permita atacar a un nuevo adversario además deberás tener un poco de cuidado porque hay toques fantasmas que pueden hacer perderte la partida mientras que en el caso de genshin impact el videojuego fue más ligero en movimiento no notarás ápices pixelización y mucho menos algún tipo de desfase entre pantalla y audio estaba bien calibrado y los colores se ven bastante encendidos aunque podías lanzar los hechizos sin que te termines mareando al atacar al enemigo me ha gustado el hecho de que puedas utilizar toda la pantalla y que se adapte al 100% en el juego no note demasiado calentamiento en la zona trasera y tampoco esos toques fantasmas sobre la cámara la cámara en el motorola h50 pro es de 50 megapíxeles el estándar 10 megapíxeles el telefoto con 3x de zoom y el ultra gran angular de 13 megapíxeles en cambio el lente para tus selfies es de 50 megapíxeles lente principal del motorola actúa de manera correcta se aprecia en cierta manera tonalidades que representan a la realidad no hay una sobresaturación extrema que haga que la imagen no vea los colores muy tenues además el difuminado se obtiene bastante rápido solo hay que presionar una sola vez la pantalla para que éste actúe sobre el objeto a fotografiar eso sí a veces puede que falle el disparo porque al sostener la cámara en horizontal puedes tocar recasualidad la pantalla curva generando que haya ese fastidioso toque fantasma en cambio en la noche el motorola h50 pro puede que haya un poco de ruido procesado generando que las imágenes salgan con un tratamiento de lavado y hasta pastelizado eso sí hay que tener un poco de pulso porque aquí sí puede que salga el movimiento sobre el ultra gran angular de las cámaras del motorola tiene a brindar fotos con pocos colores llamativos como si lo hace el lente principal aquí es recomendable tener una buena y demasiada iluminación en la noche también es un poco bajo el rendimiento de este lente entorno a la cámara frontal me parece más que suficiente la textura de rostro no se maltrata demasiado y sale con todos los detalles tal cual se ven en la realidad además si usas el desenfoque tampoco tendrás problemas porque el efecto define bien el contorno de la persona sobre la batería la batería del smartphone es de 4500 mil amperios si bien no es tan amplia lo bueno es que tiene en la caja el cargador y el enchufe este último le brinda hasta 125 watts de potencia por lo que en menos de 20 minutos ya tendrás el 100% incluso si se te olvidó enchufar tu dispositivo durante la noche no te preocupes porque ya que llegue al 50 por ciento en 10 minutos te sobrará bastante para una jornada completa sobre el renaje el motorola h50 pro puede que se quede un poco corto a sus competidores llega a arrosar las 24 horas en promedio en el uso no tan exigente en el caso que crees contenido te guste grabar todo el tiempo puede llegar hasta las 7 u 8 horas mientras que si lo empleas para videojuegos o series de netflix alcanzará entre las 4 a 5 horas en conclusión el motorola h50 pro todavía conserva ese diseño bastante simétrico con curvas y a la vez delgadez extrema que lo hacen verse bastante elegante en torno a la performance puede que por ahí hay algunos toques fantasmas que no te gustarán al momento de tomar fotografías la cámara está bien trabajada salvo el gran angular que tiende a pastelizar mucho las fotos mientras que los selfies están en su punto la batería puede que quede un poco corta y llegues con las gustas al día entero lo bueno es que el motorola h50 pro se actualizará hasta en tres oportunidades el dispositivo se vende en perú a 2299 soles si te gustó esta review del motorola h50 pro dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima